¡Muchas gracias! Muy buenas tardes a todos y a todas. Querida Dilma Rousseff, Presidenta Legítima de la República Federativa del Brasil. Agradecer también a la Fundación Perseo Abraham por esta cálida bienvenida y esta invitación a compartir una tarde y reflexionar junto a los compañeros y compañeras del PT de Brasil. También un saludo grande a su Presidente y a las autoridades. La verdad que cuando me invitaron y vi el temario, el neoliberalismo, el retorno del neoliberalismo, la lucha en América Latina, y este momento en que no puedo sustraerme hace exactamente un año, a esta misma hora, en una plaza colmada, en una plaza de mayo colmada, de cientos de miles de compatriotas, finalizaban nuestros dos periodos de gobierno y finalizaba también el periodo de crecimiento más extenso y continuado de crecimiento más extenso y continuado de la historia de nuestro país, la Argentina, con inclusión social. Dilma hablaba hace unos instantes de ese periodo histórico de aproximadamente 15 años, que marcó para siempre, creo yo. Porque no nos pongamos tristes por los retrocesos, la historia no se construye en dos o tres años, la historia se construye a partir de experiencias, de memorias y de vivencias. Y estos 15 años de gobiernos nacionales, populares y democráticos han marcado, creo yo, definitivamente la vida de la región. Creo que puede decirse, bueno, pero por qué el retroceso si han sido periodos de inclusión social, porque, a ver, durante la década de los 90 yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 97 se crecía a un 7% pero sin inclusión social, cada vez más gente excluida de los sistemas jubilatorios, del trabajo formal, de la educación, de la universidad. ¿Cómo podemos decir que terminamos exactamente hace un año en nuestro país, en la República Argentina? Ese 9 de diciembre la Argentina había registrado en el tercer trimestre del año, el índice de desocupación más bajo de las últimas décadas, 5.9 de desocupación marcaba el tercer trimestre. El nivel también de endeudamiento, algo que fue clave y que fue endémico, un peso en todas las democracias latinoamericanas, algunas de ellas terminaron muy mal en lo que se denominó la década perdida allá por los 80 ante el estrangulamiento de la deuda, la imposibilidad del pago y procesos democráticos que se frustraron a partir de la inviabilidad por el peso de la deuda. De hecho, Néstor Kirchner llega al gobierno en el año 2003 luego de la más importante crisis económica, política e institucional desde la democracia en el año 2001 cuando Argentina defaultea la deuda soberana más importante hasta ahora defaulteada por más de 150.000 millones de dólares. ¿Cómo terminamos luego de 15 años, luego de aquel 2001, en el 2015, esa deuda que había y que tenía, que había nacido casi con la Argentina? Argentina tuvo endeudamiento desde el año 1824, desde Rivadavia con 1824, la Baring Brothers, un crédito que termina de pagarse recién casi un siglo después. El endeudamiento era la característica, todo el mundo hablaba de la deuda externa y que nada se podía hacer en la Argentina por la deuda externa y la presencia del Fondo Monetario Internacional que intervenía casi como en la época de las colonias, como si se tratara de un virreinato, en la vida, en la economía y en el destino, claro, también de los argentinos. ¿Cómo terminamos en el 2015? Con un fondo monetario que ya había sido pagado junto con Lula aquí en Brasil y Kirchner en la Argentina, en el año 2005 cuando se decidió terminar con el tutelaje económico y administración del Fondo Monetario Internacional y en el año 2015 con una deuda que representaba solamente el 8,90 del PBI en moneda extranjera en manos de tenedores privados. Habíamos pasado de un peso del 130, 140 por ciento del PBI a un 8,9. Con millones de argentinos y argentinas que no tenían cobertura previsional previsional porque durante la década de los 90 habían perdido el trabajo o porque si lo tenían era informal o porque aún teniéndolo formal se había comprobado que luego no le habían hecho los aportes sus empleadores y terminamos, merced, a una política que se denominó de moratoria e inclusión previsional con la cobertura previsional más alta de América Latina, el 97 por ciento de la población con cobertura previsional. Con más de 6 millones de puestos de trabajo que se generaron en esos años, con convenios colectivos que se celebraban periódicamente, con un salario mínimo vital y móvil que se ajustaba anualmente y con salarios que sin lugar a dudas no solamente eran en términos nominales los más importantes de Latinoamérica, sino también lo eran en términos de paridad de poder adquisitivo. Y frente a esta situación económica también un proceso de industrialización. Nuestro país, a diferencia de Brasil, había sufrido una devastadora política desindustrializadora, la convertibilidad, el endeudamiento, un país de servicios, como se lo quería, había terminado con lo que fue uno de los modelos industriales más importantes de la región. Nos abocamos también a un proceso de industrialización y sustitución de importaciones, no porque la sustitución de importaciones fuera un fin en sí mismo, simplemente era uno de los instrumentos precisamente para producir esa industrialización y como decía Dilma y explicaba, la necesidad de que un país agregue valor a sus productos en su tierra, que es la única manera de generar trabajo genuino y bien remunerado, no hay otra. Paralelamente a esto, con un sistema de educación en donde invertimos la ecuación, cuando nosotros llegamos al gobierno se destinaba el 6% del PBI al pago de la deuda y apenas el 2% o el 3% a la educación, invertimos la ecuación, 6% para la educación del PBI y un 2% para la deuda. Junto a eso fundamos 19 nuevas universidades nacionales públicas y gratuitas, que se enclavaron en las zonas más densamente pobladas y tal vez con mayor necesidad de destinar recursos para que los jóvenes que no podían ir a las universidades tradicionales pudieran tener acceso a estas universidades. lo cual permitió que cientos de miles de jóvenes fueran los primeros ingresantes de su familia en estudios superiores. Los hijos de los obreros, como esta que está hablando, que era hija de trabajadores, llegó a Presidenta porque pudo ir a una universidad nacional pública y gratuita. El programa de conectar igualdad que significó que nuestros jóvenes, nuestros chicos en las secundarias pudieran tener sus computadoras, sumado a un programa de distribución, más de 90 millones de libros gratuitos se distribuyeron en los colegios públicos de nuestro país, permitiendo el acceso a bienes. Esto provocó, junto al acceso a la salud, junto a una revitalización del rol de los organismos como el PAMI destinados a la cobertura de salud de nuestros viejos, los propios sindicatos que revitalizados a partir de nuevos cotizantes pudieron volver a dar beneficios a sus afiliados de los cuales no habían podido dar cuenta en los años 90 porque había caído la cantidad de afiliados, la UOCRA que agrupa a los trabajadores de la construcción llegó a tener apenas 70.000 u 80.000 cotizantes contra el casi medio millón que lograron durante nuestra gestión. Eso se replicó en todos y cada uno de los gremios provocando algo que caracterizó al peronismo como el movimiento popular nacional en nuestro país y que es nada más ni nada menos que la movilidad social ascendente según le dicen los sociólogos y que nosotros, los militantes, le decimos oportunidad para mejorar la calidad de vida para todos nuestros compatriotas de manera tal que la pobreza no sea una condición hereditaria, de manera tal de que los hijos de los obreros puedan soñar con ir a la universidad, de manera tal de manera tal que los trabajadores puedan soñar con acceder a su propia casa, a su auto y a las vacaciones. Esto provocó, porque esto es lo que queríamos lograr además también, provocó el crecimiento de la demanda agregada de una manera exponencial, social, trabajo, buenos salarios, valor agregado, ciencia y tecnología, todo fue sumando a un mercado interno potente que fue el que nos permitió en las crisis que comienzan a provocarse en el año 2008 porque siempre nos han trasladado a los países emergentes las crisis que se hacen en los grandes centros de poder y una vez más en el año 2008 comenzaron a tratar de trasladar estas crisis a los países emergentes. Nosotros pudimos sortear en numerosas oportunidades estas crisis que venían de afuera y otras que realmente las hacían adentro, porque Dilma, querida, yo tengo que contarte a ti y a todos los que hoy nos acompañan que los intentos destituyentes hacia esta Presidenta, la intencionalidad de generar y provocar crisis para que no pudiéramos terminar el gobierno, porque cuál era el gran plan que no pudieron ejecutar, que no termináramos el gobierno, que se provocara una crisis económica, social, de manera tal de que nadie más intentara tan siquiera una política de autonomía en materia de relaciones exteriores, de soberanía en materia económica y de inclusión en materia social y también de generación de una cultura, porque creo que allí también está uno de los graves problemas de nuestros procesos, hemos logrado quebrar las barreras económicas y sociales que nos imponían, pero dentro de todo no hemos podido crear el sentido común en nuestras sociedades de que la suerte de los argentinos o de los brasileros no son suertes individuales por el esfuerzo de cada brasilero o de cada argentino, que la suerte en la vida de cada uno de los que habitan en la América del Sur depende de las políticas concretas que esos gobiernos llevan adelante. Y creo que este es el desafío, a un año de aquel día, la Argentina está llegando a tener casi dos dígitos de desocupación, en la ciudad de Buenos Aires ya tiene dos dígitos la desocupación, en numerosas y populosas ciudades ya también se han superado los dos dígitos de desocupación. El nivel de endeudamiento vertiginoso en este año ha llegado de una manera exponencial, en apenas un año se han endeudado en 50.000 millones de dólares en moneda dura y 92.000 millones de dólares en total contemplando instrumentos financieros, ¿para qué?, para financiar el déficit que toda la vida dijeron que nosotros teníamos, nosotros terminamos con un déficit de 1.9, déficit que era un instrumento contracíclico contra las crisis, cuando el Estado está en crisis porque desde afuera se modifican las relaciones de intercambio, el ingreso de inversiones, etc., tiene que estar el Estado con los instrumentos económicos que cuenta y el déficit, en tanto y en cuanto no se dispare, constituye un instrumento para poder sortear esas crisis. 1.9 teníamos de déficit, hoy está cerca de los 5 puntos el déficit aprobado por presupuesto. ¿Cómo se ha financiado eso? Con endeudamiento, endeudamiento para financiar gastos corrientes, fíjense, los que eran el mejor equipo y venían a administrar el país, han endeudado al país para financiar los gastos corrientes, nosotros teníamos un nivel de endeudamiento nulo prácticamente porque no teníamos acceso a los mercados financieros, pero además de no tener acceso a los mercados financieros, era una decisión política de no endeudarse el gobierno para afrontar gastos corrientes como lo solventábamos, con actividad económica, con recaudación y con consumo interno. Acá, producto de la devaluación que dijeron que no iban a hacer, del tarifazo que no iban a aumentar, todo eso sumado más el endeudamiento, más la lluvia de dólares que no llegó porque algunos tenían la idea de porque no eran peronistas o eran blancos, altos y rubios, los dólares venían y los dólares vienen únicamente cuando hay posibilidad de volver a cobrarlos o de obtener una renta financiera muy importante, pero los dólares que necesitamos son dólares para inversión productiva, no para especulación financiera. A un año, ¿cuál es el paisaje urbano de nuestro país? Además, y me olvidaba, Dilma, hablabas de exoneración de los impuestos a los sectores más pudientes, se produjo por decisión política del gobierno la transferencia de recursos más importante de la que se tenga memoria de los sectores que están en la cúspide de la pirámide económica en detrimento de las arcas del Estado. Miles de millones de dólares que se transfirieron al sector minero primario, al sector cerealero agroexportador primario, también reducción en materia de bienes personales, cientos de miles y miles de millones de dólares. Para esto también se incumplieron otras promesas que se habían celebrado, pero el impacto en la vida urbana, porque en realidad cuando uno cuenta números y cifras y parece ser que estuviera hablando entre economistas o entre tecnócratas, a mí me gusta ver qué impacto ha tenido la aplicación de nuestras políticas en la vida cotidiana de la gente y cuál es el impacto de las políticas que se han aplicado en este último año. Y yo puedo contarles que la Argentina era un país donde los fines de semana largos con feriados puentes, las rutas se tornaban prácticamente intransitables porque todos se iban a algún lugar, los que tenían más se iban hasta Ezeiza e iban a Miami o a algún otro lado, los que tenían menos se iban a las playas más cercanas en sus autos. Puedo contarles también, o venían acá a Brasil, deben haber visto también a muchísimos argentinos, el paisaje urbano era de restaurantes que se habían abierto en todas las ciudades, en todos lados, no solamente en Buenos Aires, la ciudad capital, sino en todos lados, en el Gran Buenos Aires, shoppings nuevos que no existían, la matanza tuvo shopping, la matanza que tenemos a la Intendenta Verónica Magario que nos acompaña, es una populosa ciudad de más de 2 millones de habitantes. Los primeros shoppings, porque el shopping era algo, casi un artículo de lujo que estaba únicamente en la ciudad de Buenos Aires o en alguna otra gran ciudad como Rosario o Córdoba. No, la gente de otros lugares también tuvo shopping. Bueno, el paisaje urbano era que los fines de semana no había lugar en ningún restaurante, en ningún cine, que los shoppings rebosaban de gente consumiendo y comprando, de argentinos viajando en el exterior, de gente con planes de vida, porque en definitiva el neoliberalismo, que es una enfermedad que se contagia por múltiples vías, una es la cultural, otra es la mediática, sin lugar a dudas, es un gran desorganizador de la vida, como digo yo. Porque hasta hace muy poco tiempo la gente en mi país tenía una vida programada, sabía si se iba a poder ir de vacaciones, llegaba a fin de mes, hacía su plan de cuotas para comprarse tal o cual cosa, si tenía un mayor poder adquisitivo pensaba en cambiar el auto o en comprarse la casa, podía que el chico fuera a la universidad, programar la vida, organizar la vida a partir de políticas donde ya no sabés qué te va a llegar a fin de mes en concepto de precio del agua, del uso del gas, porque no sabés exactamente cuánto vas a pagar, cuando ya no sabés cuánto va a salir la nafta dentro de dos meses o dentro del mes que viene apenas, cuando tampoco sabés si sos inquilino cuánto te va a aumentar las expensas y por lo tanto si vas a poder pagar el alquiler. Eso es desorganizar la vida, no saber si tu hijo va a poder ir a la universidad o seguir estudiando, eso es desorganizar la vida, eso es lo que en definitiva ha pasado. ¿Y qué es lo que se intentó decir? Hablar de la pesada herencia, como el gobierno terminó con cantidad de reservas en el Banco Central, funcionando la economía, el consumo, el trabajo, los sindicatos, quisieron crear una tormenta perfecta para decir que la tormenta o la crisis era culpa del anterior gobierno. Fueron ellos los que devaluaron, fueron ellos los que dieron el tarifazo, fueron ellos los que decidieron pagarle y rendirse ante los fondos buitres, fueron ellos los que decidieron eliminar ingresos genuinos del Tesoro Nacional que provocaron un mayor déficit, fueron ellos los que comenzaron a despedir gente y dar señales al sector privado que también empezó a despedir trabajadores, fueron ellos los que están generando una flexibilización laboral con apertura. Esta es la segunda etapa porque el liberalismo necesita una desocupación de dos dígitos y convenios laborales flexibles, porque la clave es entonces que la gente no pelee, baje su intensidad de resistencia ante el ajuste, ante el temor a perder el trabajo o ante la amenaza de una reducción de salarios. Es más, se han conocido casos de sectores de la economía que han aceptado una reducción de su salario a cambio de que no haya despidos. Algo impensable en los últimos 13 años o los últimos 12 años y medio que nos tocó gobernar la Argentina, en donde precisamente quien le garantizaba a los trabajadores que sus convenios colectivos iban a ser respetados, que su derecho a un salario por encima de la inflación, que sus derechos a que no fueran despedidos lo garantizaba el Estado, donde todos los años el Ministerio del Trabajo conjuntamente con la patronal y conjuntamente con los sindicatos participaba en la negociación tripartita. Esta era la Argentina que vinieron a destruir. ¿Y qué es lo que pasa también en distintos países, mi querida Dilma, de nuestra América del Sur? Esta América del Sur que supo ir, como bien lo decías vos hoy, a contramano del neoliberalismo en los países centrales cuando nosotros redistribuíamos el ingreso, cuando nosotros provocábamos en el estricto sentido de la palabra el ingreso a la producción, al trabajo, a los derechos sociales de millones de compatriotas en otras partes del mundo, el neoliberalismo los expulsaba a través de reformas de sistemas jubilatorios, a través de restricciones y flexibilización laboral, a través de crisis de deuda, cuando no de crisis de guerra, provocando a millones de refugiados. Y justamente cuando el mundo se está replanteando que el neoliberalismo es un problema a encarar porque provoca la desintegración de las sociedades, justamente cuando el mundo está viniendo hacia regímenes de mayor protección del trabajo nacional, de la industria nacional, justamente acá en América del Sur se les ocurre a algunos que tienen que ir a remar contra la corriente y plantear la instauración o el retorno, el retorno de un modelo que va a tornar muy difícil la vida de aquellos países que pretendan vivir del endeudamiento, porque no se va a poder vivir del endeudamiento porque va a ser demasiado caro. Además, en cuanto se aviven que los que se están endeudando no tienen capacidad de repago en la moneda que se están endeudando, no te van a prestar más, porque nadie va a estar en condiciones de regalar nada, sobre todo cuando en las economías centrales estamos viendo que se van a acentuar aún más los mecanismos de protección. Pero la pregunta inevitable que surge por qué es que las sociedades que han vivido de esta manera, que han conquistado derechos, que han mejorado su calidad de vida, que tienen o que lograron acceder a cosas que si se las contaban hace 15 años atrás hubieran dicho, no, es imposible, nunca voy a llegar a mi auto, a mi casa, a viajar al exterior, a que mi hijo vaya a la universidad. ¿Qué es lo que pasa en el sentido común de esas sociedades que pueden, como dice Francisco, el Papa, marearse y no darse cuenta de algunas cosas? Y yo creo que son dos, o la articulación de dos, creo que el neoliberalismo que se instaló durante los años 90 en nuestra región con el consenso de Washington, ha hecho un trabajo permanente con sus núcleos de pensamiento y estudio, para indagar con equipos de profesionales en la condición humana. De modo tal que a través de formidables aparatos mediáticos de comunicación, crear un sentido común en la población de que las cosas que han logrado no se deben a que hubo un gobierno o políticas que le dieron las oportunidades para tener esa casa, ese auto, ese trabajo, ese estudio de sus hijos en la universidad. Y entonces ha generado en cada uno, o en una gran parte de la población, porque no debemos olvidarnos que el gobierno que ganó las elecciones en la Argentina, en Balotage, lo hizo apenas por algo más de dos puntos, pese a que el ataque mediático era formidable y por todos lados. Digo entonces, se crea un sentido común en muchísimos compatriotas de que lo que han logrado es producto del esfuerzo personal, es producto de que, bueno, yo trabajo, o sea, tengo mi trabajo, me lo conseguí yo, es mío, la casa fue con mi esfuerzo. Y es cierto, pero yo pregunto, ¿y antes de que vinieran estos gobiernos, no trabajaban, no se esforzaban, no se levantaban a las 7 de la mañana? Seguramente hacían todo lo mismo, pero si no hay una política y un país que le da marco a las posibilidades y a las oportunidades, no vale ningún esfuerzo personal e individual, salvo que alguien sea un genio como Steve Jobs o Bill Gates, pero ni yo me creo Bill Gates ni Steve Jobs si no hubiera tenido la oportunidad de un país que me daba educación pública gratuita, seguramente no hubiera sido abogada. Por más que me considiera una persona medianamente inteligente y además muy adicta al trabajo y al esfuerzo y a la autocrítica personal. Digo entonces que se creó un sentido en la sociedad como de disociación, de separación entre el esfuerzo personal, el logro personal, y lo que es una política o lo que son políticas de Estado. Y por si todo eso fuera poco, además de convencer a ese compatriota que había logrado tener su trabajo en la fábrica, su auto, su casa por el esfuerzo personal, se le dijo además que lo que le faltaba era culpa del gobierno que en lugar de proteger a los trabajadores, a los que trabajan todo el día, tenía programas sociales para esos vagos que no quieren trabajar y entonces... Porque se estigmatizaron las políticas sociales que ayudaban a que todos todos aquellos que no se habían podido llegar o no habían podido todavía, porque cuando uno tiene décadas y décadas de abandono y de procesos de desocialización, es mucho más difícil en los núcleos duros de pobreza penetrarlos con una cultura del trabajo y una cultura de la asociatividad. Y entonces no solamente se creyó que lo que se tenía era producto del esfuerzo personal, sino que lo que le faltaba tener era culpa de que se lo daban a los que no tenían nada, con lo cual el círculo era perfecto. Esto que tengo yo es mío y lo que es mío este gobierno se lo está dando a los otros, no estoy hablando de la mayoría, de hecho un 49% sabe que esto no es así y yo creo que hoy más de un 49% desgraciada y lamentablemente sabe que no es así. Pero bueno, qué hacer frente a esto, porque claro, el blindaje mediático puede servir para que alguien en campaña electoral prometa el oro y el moro, el blindaje mediático puede servir para ocultar la procedencia de una fuerza política y sus antecedentes, disimularlos, ocultarlos, lo único que no puede hacer el blindaje mediático es evitarte las consecuencias en tu vida personal de la aplicación de políticas neoliberales, de despojo, de redistribución regresiva del ingreso, eso es lo único que no se puede hacer, ocultar las consecuencias. Frente a todo esto, creo que se impone desde el campo nacional y popular una fuerte reflexión acerca de cómo se reconstruye una nueva mayoría, porque esto hay que tenerlo claro, este proceso, estos procesos en América Latina tienen y pivotean sobre la base de que se ha producido una o un recomodamiento de la relación de fuerzas en la política, la política es definitivamente eso, relación de fuerzas. Y cuando desde el sector más poderoso en términos económicos y de comunicación mediática se convence a un sector de esa sociedad que sus intereses no están junto a las grandes mayorías, sino que están frente a sectores minoritarios, se rompe la relación de fuerzas del campo nacional, popular y democrático, y se producen situaciones como la que estamos viviendo. Se trata entonces de plantearnos cómo se vuelve a construir una nueva mayoría que vuelva a poner en una relación de fuerzas políticas y sociales favorables a los agentes del cambio y la transformación con inclusión social, y se me ocurre a modo de reflexión y de pensamiento que no alcanza únicamente con las figuras de los partidos políticos, me parece que hay que construir frentes sociales de todos aquellos que son agredidos por estas políticas. Porque hoy lo charlaba cuando venía para aquí y decía, por ejemplo, no solamente hablo de un frente de los trabajadores o de los estudiantes, de los universitarios, hoy recibí a un grupo muy importante de dirigentes que representan a los secundarios, a los universitarios de este país, sino también de todo lo que puede ser un movimiento social en nuestros países. Yo hablaba hasta de los inquilinos, en un momento dado los inquilinos siempre tienen intereses contrapuestos con los empresarios que viven de rentas, sin embargo, en la República Argentina hoy, por ejemplo, un inquilino no tiene tantas contradicciones con el dueño del lugar en donde vive. ¿Saben por qué? Porque el dueño del lugar ya no puede cobrarle más alto el alquiler porque sabe que le aumentó la luz, el gas, el agua, las expensas, los servicios, el nivel de inflación, los alimentos. ¿Sabe que ese inquilino le puede pagar eso y nada más? Y que tal vez el mes que viene tampoco se lo pueda pagar. Cuando las políticas de transferencias de ingresos son tan violentas y en tan poco tiempo, muchas veces intereses que en tiempos de normalidad redistributiva se presentan como contradictorios, pueden ser complementarios y por eso es necesario sentarnos a pensar, a trabajar y articular, no solamente en resistir. Hoy los chicos que me vinieron a ver, me decían, estamos en la resistencia, en los colegios, en las universidades, está muy bien resistir, pero además de resistir hay que organizarse y para organizarse hay que tener una estrategia clara, una estrategia clara que vuelva a modificar esa relación de fuerzas para aquellos sectores de la sociedad que fueron cooptados, confundidos o como quieran llamarle, vuelvan a replantearse que más allá de simpatías, más allá de prejuicios ideológicos o culturales, nadie te puede convencer que comer una vez al día es lo mejor para estar más flaco, por más que te lo digan por la televisión, nadie te puede convencer que no salir de vacaciones es bueno para no atosigar las rutas, nadie te puede convencer de que te mueras de calor porque la energía no alcanza, no, 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 no es así. Nadie te puede convencer que en realidad los problemas de seguridad se arreglan con mano dura y dando palos porque los problemas de seguridad también tienen que ver con la regresión en la distribución del ingreso, con la pérdida de trabajo y por lo tanto se hace imprescindible y necesario que desde aquellos que tenemos la responsabilidad por historia, por legado, por gestión frente al conjunto de la sociedad y fundamentalmente Dilma frente a la historia, porque creo que además tenemos también una responsabilidad frente a la historia de volver a reagrupar a todos aquellos que confundidos, molestos o enojados les hicieron creer que la vida puede vivirse únicamente con globitos, con felicidad y solamente porque sí. La verdad que es una gran responsabilidad la que tenemos los militantes del campo nacional popular y democrático en volver a instalar sin enojarnos esta discusión, porque es clave y yo creo que esto va a ser posible en la medida que se sigan aplicando estas políticas porque yo lo comentaba recién con Dilma, si estas políticas son validadas en un país se le dijo a la gente que, vuelvo a repetir, no iba a haber devaluación, no iba a haber tarifazo, que ningún trabajador, nadie iba a pagar impuesto a las ganancias, en fin, puedo hacer un listado de cosas que se le prometieron y que fueron todas rigurosamente incumplidas y algunas fueron inclusive agravadas, lo cual es mucho peor. Por eso yo tengo mucha confianza en que de nuestra vocación de articulación, nuestra vocación de convencer, nuestra vocación, vivimos toda la vida hablando además y trabajando y militando y creo que vale la pena seguir haciéndolo fundamentalmente para aquellos que creemos que después de haber podido demostrarle al mundo y a nosotros mismos, porque hasta nos habían convencido de que éramos incapaces de tener un país gobernado con estas políticas, para que finalmente los miles y miles de jóvenes que se incorporaron a la política después de muchos años de haber sido desilusionados y de haber estado alejados de ellas, sepan que esos años, esas décadas en las cuales incorporamos a millones de compatriotas, en las cuales nuestra presencia en el mundo fue de igual a igual con otros países, sepan que todo lo que precedió a eso y que fue mucho sufrimiento de nuestros pueblos, con represión, con dictaduras, con desaparición, no fue en vano, al contrario. Por eso creo que vale la pena seguir trabajando y tener estos espacios de discusión que no deben ser autoindulgentes, ni con nosotros ni tampoco con la sociedad, porque también es necesario interpelar a la sociedad acerca de estas cosas. No puede ser que solamente nos resignemos a que justificándonos en que los aparatos mediáticos convenzan a la gente, ni nos neguemos nosotros mismos una discusión y una interpelación con la sociedad a partir de cómo vivían y de las cosas que se lograron con estas políticas y de cómo están ahora con las políticas políticas del retorno del neoliberalismo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Dilma. Y hasta la victoria siempre.